¿Qué tal? ¿Quedó bonito, no? ¿Qué es esto? Ahora sí, les doy la bienvenida oficial al oromástico de mi querida hijita Maripaz Lara Contreras. ¿Es broma? Parece una fiesta de kinder. ¡Qué noche! ¿Falso, profesor Chavi? Te espero mañana a primera hora, enfermera Yoli. Los pacientes de este policlínico y sobre todo yo, te necesitamos. Eso, por tu culpa, perdí a mi Teresa. ¿Cómo dices? A mí no me responsabilices. A mí no me responsabilices. Tú fuiste el desconfiado. Ahí está. ¿Qué tal raza? ¿Acaso yo actué como un detective privado para ver cómo salió la foto? ¡Mira la parte! Yo la tengo clara. ¿Tú? ¡Mira la parte!